El que quiere en su culo hoy va a tener que usar Cuando le doy los keys se le quito la kiss Y le jalo el pelo, así nos vemos el hielo Estamos en el coliseo de Puerto Rico, en pleno montaje para Fade Hoy es martes, comenzamos el loading ayer lunes Como pueden ver aquí están todos los props de la gira de Fade en los Estados Unidos Que estamos trayendo el mismo show para aquí, para Puerto Rico Los shows estaban contemplados en ser viernes y sábado Y por esto de la tormenta pues lo cambiamos para la función del sábado para jueves Ahora vamos a tener jueves y viernes que eso nos da un día menos de montaje Tenemos a todo el mundo aquí trabajando overtime para poder sacar esta producción a pronto Pues todo esto de Fade comienza en diciembre del año pasado que traímos a Fade a los conciertos de Wisin y Yandel Lo traímos de artista invitado sorpresa y ya Fade estaba como pegando y yo siempre me gusta como medir las aguas Y me tomó una foto con él y la subí y el response fue como que un montón de comentarios y todo el mundo súper motivado Con eso me di cuenta que ya él ya no estaba con Coca-Cola, que él estaba ready para mucho liceo Y entonces pues de ahí he estado hablando con Management, después Live Nation que son partners míos Tienen la gira de Fade en el mundo entero Y ahí nos vimos la tarea de buscar una fecha para Puerto Rico y que terminó siendo ahora la del 22 y 23 de junio Cuando Paco Lope me llama le digo Paco, vamos a tirarnos otro proyecto así en una semana Pero la realidad es que me siento cómodo con el equipo que trabajo que tenemos Creo que ya estamos a punto de terminar, ya lo pudimos montar todo Estoy muy contento con todo lo que ha estado sucediendo Claro, el equipo ha sido muy cooperador en las partes de lo que nos han dado para poder montarlo a esta velocidad Hola, mi nombre es Miguel Escalona, soy Production Manager de Fade Siempre habíamos querido venir acá y producir acá Y bueno, nos tocó pues básicamente rentar un avión charter y traernos todos nuestros equipos En un vuelo programado solamente para nosotros La dinámica con el equipo de Puerto Rico para mí siempre ha sido buena y divertida Porque bueno, siempre nos comunicamos de la mejor manera Y nada, cuando todo esto empezó a surgir Una pues ya me ha marchado, estamos con todo el equipo de producción Y en tiempo récord logramos como que hacer todas las cosas O sea, los planos, las configuraciones de todo el escenario, el rigger Trabajamos en tiempo récord pues Normalmente uno siempre tiene una planificación de mucho tiempo Lo único de esto es que el concierto se anunció en menos de una semana Y eso es una hazaña que no había sido hecha por nadie Ni tan siquiera un artista americano o cualquier otro artista hispano Así que eso coloca a Fade en las páginas de la historia de Puerto Rico Y aquí el policía Y por supuesto, The No Limit Entertainment Y aquí el policía Esto es de parte de todos los empleados y de Paco Con un acontecimiento histórico Y en el templo del rey de todos, en el torte así mucho Así que te esperamos de regreso Pues toda esta locura empieza dos semanas atrás cuando recibo una llamada de management Y me dicen que el concierto está confirmado en Puerto Rico Y yo lo primero que les digo es que estamos a dos semanas Me dicen, no, esta semana quiero hacer un teaser Sin mencionar el artista Y ahí es que vamos con la idea de presentarle Subir los billboards con verde Con el color verde de Fade Y subirlo a los stories Pero obviamente sin mencionar nada Y ahí es que todo el pueblo de Puerto Rico Pega a todo el mundo a decir Fade, Fade, Fade Y ya el lunes que salíamos a la venta Ya como a las 7 de la noche Empezamos a las 6 Ya estábamos con dos funciones totalmente vendidas Con 4 días de anticipación Que eso es un récord en Puerto Rico Eso es algo que yo de verdad Sinceramente nunca pensé que yo iba a vivir algo así De un choliseo de esta magnitud 4 días antes Y ya ustedes saben el corre-corre La promoción de la producción Entrar, loading Montar toda la producción de Fade de los Estados Unidos La traímos a Puerto Rico Es el mismo tour Es el mismo montaje que él hizo en Miami En Nueva York En todas las plazas que él trabaja en los Estados Unidos Sobre esto ha sido una locura Y me llena de satisfacción que pudimos lograrlo Dos funciones La gente la pasó increíble Y todo eso La poné friki, friki Prendiendo a las moñas de creepy, creepy Llegó en un maquinón Y hasta con sus amigas Dando vueltas por la city, city, yeah Fue una rosada, una rosada Esa noche no fue fácil por ti o siempre Una moña en Puerto Rico que se sienta Me tiene tu espalda, no pares Ya terminamos con los shows de Fade aquí en Puerto Rico Fue todo un éxito Gracias a todo el público que se dio cita Y en realidad Con cuatro días de anticipación Esto ha sido una locura Gracias a Claro PR Que les está brindando todo este acceso VIP Y sigan aquí en No Limit Access Y suscríbanse Gracias a todos los que se han encontrado 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 Gracias a todos los que se han encontrado